Está dando mucho de qué hablar es Gabriel Soto. Fíjense que Gabriel Soto es una persona que lo va a estar rigiendo este 2020 Júpiter. ¿Qué quiere decir Júpiter? Que va a andar muy feliz, muy alegre por noticias. Vamos a ver qué noticias son las que nos vaya a estar dando. Pues una unión, un matrimonio, algo que vaya a traer en cuestión de prosperidad o algunos proyectos que Gabriel Soto vaya a traer en cuestión de cine o de productor en cuestión de una obra de teatro. Ojo porque hay una mujer que está al lado de él que le vaya a estar dando una felicidad o noticias sobre un bebé, la luz. ¿Qué quiere decir que Gabriel Soto para este 2020 nos puede estar dando algunas noticias sobre un bebé? Así que Gabriel Soto me marca noticias de un bebé.